Hola, hola amigos. Hoy de esos días que uno está en la cama tan a gusto y dice, ¿qué es que si ya tengo yo a las 6 de la mañana de despertarme para venir a Ocaña? A la plaza mayor de Ocaña, para la ruta de montaña, aquí está, ¿qué voy a hacer? Llego muy prontito, me has ayudado a tardar más. ¡Manu! Me he encontrado aquí. Buenos días. El colega Manu, que viene corporativo. Viene corporativo. Te ha puesto la gorra a propósito. Y se ha venido aquí el hombre a ayudar porque entre la gente, los organizadores de esta zona sur, pues se echan una manilla en las marchas. Hombre, hay que ayudar siempre. Hay que ayudar y colaborar en este tipo de eventos. Es lo que hace falta. Me estaba diciendo Luis que hay 15 horas señalizando. Me suena de algo, es verdad. Se estaba metiendo una paliza. No ha dormido. O sea, que veis que no ha dormido. Está hecho polvo. Pero huele de puta madre, pues. ¿Cómo, Colonia, tío? Yo creo que se ha ido a casa, se ha ducho y se ha venido. Y está el tío perifollado por la Colonia. Y digo, por favor, que alegría, que buena cara tiene para... Y yo estaba diciéndole a las 6 de la mañana me he despertado y he dicho ¿Por qué? Al lío. Voy a currar. Venga, tú. Venga, chato. Pues eso, que molan nosotros además con amiguetes. Y a ver qué tal. Me estaban diciendo que los 6 primeros kilómetros son técnicamente los más complicados. Que de hecho los ha puesto al inicio a propósito y que luego ya es tirarle millas aunque hay alguna trialera y hay alguna bajada y alguna subida y tal. Pero que en principio lo más complicado está al inicio. O sea que quizá esa parte va a hacer que el grupo se estire y entonces habrá menos kilómetros de apelotonamiento. Aunque no somos muchos. Está viendo las inscripciones y se lo calculó. Estábamos por debajo de las 200 personas. Pero en fin, veremos luego. Yo por ahora voy a aprovechar que he llegado por un sitio y voy a tomar un cafelito. Qué mola encontrarse gente inesperada. Me acabo de encontrar aquí mientras que tomo un café en esta cafetería. ¿Dime? 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 ¿Abajo y a la derecha? Ahora le pregunta al lugareño es lo que tiene. Decía que me acabo de encontrar al amiguete Javi Pascual de la Titán que venía por aquí y me pita y me pita y me pegue a la rueda porque vamos vayamos juntos porque creo que tenemos ritmos parecidos aunque él es más técnico que yo. Pero bueno decía que estaba comentando con un chaval ahí en la Plaza Mayor que también es como yo básicamente bastante más carretero más que de montaña y le decía tío, ayer cogí la de montaña macho, hostia los primeros 40 minutos 50 minutos horribles horrorosos vas atrancado no encuentras cadencia diciendo que no puedo con esta cojones que voy que no voy y es que la verdad es que varía mucho la monta vais de la carretera las cadencias los ritmos la velocidad todo varía y tardé ayer como una horita y a Nara le pasó igual a la chica le pasó lo mismo de un ratito ya empezar a ir como es debido porque intentas ir como tiendes a ir como más atrancado como normalmente se va en la bici en la bici carretera y en la montaña que es mucho más mucho más ágil pero bueno luego la verdad es que por allí por la Casa Campo ayer estoy muy bien y vamos a ver qué tal qué tal se nos da hoy pero me decía el chaval este en un mes de la persona yo también la cogí el miércoles o algo así después de un mes o mes y medio y pierdes además el toque el feeling es curioso yo no sé que tienen estas marchas que me incendio o sea me voy incendiando por momentos diciendo vamos a pegarnos una calentada aquí de puta madre yo ya le voy a llamar lo voy a bautizar voy a hacer un murchante como dice la marcha nocturna de murchante voy a expenderme fuego durante la primera hora y luego ya pues a sobrevivir y salga el sol por la antequera como buenamente pueda pero es que me voy envenenando me mola mucho el ambiente me mola mucho este tipo de marchas así cortas bueno cortas son 50 kilómetros no es tan corta pero vaya que son así para darse cera de hecho me ha dicho ha hecho Liz el organizador que la primera parte como decía antes es más técnica pero que luego puedes abrir gas con lo cual pues ya te digo me voy a prender fuego y a ver y a ver que pasa por cierto para los curiosos que yo sé que son mis observadores voy estrenando guantes voy estrenando estos guantes porque los venerables en dura que tengo de hace dos años ya por eso están allá el velcro ni abrocha ni nada y estuve mirándome guantes porque en mountain bike yo siempre llevo guantes de hecho aconsejo a todos siempre sobre todo en carreras y marchas todos por favor llevar siempre guantes ¿vale? porque cuando es carrera cuando es marcha cuando vas con gente la probabilidad de caída es más alta y ostras desollarse las manos es brutal ¿vale? yo en mountain bike siempre lo llevo aparte de lógicamente por las caídas porque sí que es verdad que el impacto en las manos es mayor en la mountain bike ¿no? pero como digo me ha costado mucho elegirlos y estos la verdad es que son brutales tengo ya unos parecidos largos para invierno y es que estos mamones de Rafa son caros aunque estaban en oferta pero es que la parte del apoyo y de las manos y el agarre es comodísimo la verdad es que cuestan pasta pero son cojonudos y yo la verdad es que estaba buscando los Endura que tenía pero es que no los he encontrado estos concretamente sé que Endura tiene más guantes pero es que sin probármelos no me los quise comprar pero bueno era una curiosidad para que lo sepáis ¿vale? la peña que ansias es ya por delante de la alfombra de salida antes de salir de la alfombra de salida ¿qué haces si ahí va? 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 vaya comienzo madre mía súper técnico súper rompepiernas bueno chicos ya por fin un poquito de pista para relajar en el que ha sido posiblemente el comienzo de marcha más duro que he hecho nunca la madre que la parió vaya 7-8 kilómetros empinados técnicos rampones del 20% bajada muy técnica madre voy petao y llevamos 7 kilómetros señores voy petao acabamos de pasar una zona de pista muy fácil que ha venido muy bien para limpiar un poquito el ácido elástico de las piernas y ahora ya vamos por una parte un poquito más complicada pero no por la superficie sino porque es muy ondulada muy rompepiernas y ya voy regulándome un poco porque si no, no llego no llego La Paz vamos ya al sendero pica, pica, pica de hecho está saliendo en el vídeo un montón, que lo sepas que voy grabando, vas a salir en el vídeo el cojón aquí voy con el apelativo cariñoso, aborigen de aquí de aquí, que la verdad es que viene bien encontrarte gente así porque te dice, la siguiente bajada por la derecha va a venir de puta madre, porque había un piezo de zanja a la izquierda y va el chaval guiando y digo, este me quedo yo con él todo el rato y la zanjara gorda y ahora me va diciendo, ahora viene un senderito también bueno, bueno, así de a gusto, ir con guía turístico va de puta madre aquí los voluntarios, como siempre de 10, tenéis que salir vosotros también en el vídeo, hombre y el whisky si hubieras dicho, lo hubieras traído muy chula, muy chula, muy variadita, está guay joder, ruísimo, tío nada más te digo, en el kilómetro siguiente he tenido que derrar el agudar y decir, tío, para que petas que no es que no termine, es que no llega ni al avituallamiento bueno, pues aprovechando esta zona tendida sigo aquí con el amigo Fabián nos acabamos de encontrar a un chaval que ha partido la cadena y como somos así de buenos samaritanos le ha dado, llevado yo uno, pero le ha dado el así más rápido un eslabón rápido para que la cambie y puedas seguir siempre con el eslabón rápido hay que salir coño, siempre pero bueno, estábamos diciendo espero que nada pasa yo no, llevo yo, llevo yo dos estábamos diciendo que joder, muy bien el recorrido, muy bien señalizado la organización por ahora la verdad es que niquelada como siempre ¡VIVAS LAS MARCHAS MODESTAS! ¡VIVO! acabamos de pasar una subida de unos 4 kilómetros pero la he subido genial porque era de las mías era constante pero relativamente tendida con lo cual me ha permitido poner un ritmo fuerte ya me he separado y ahora en esta zona de llano para recuperar un poquito en ese sentido la marcha está genial planificada porque tiene zonas técnicas zonas duras zonas rompe piernas pero siempre me tengo un poquito de pista entre zona y zona para que pueda recuperar un poco las piernas es genial, la verdad de 10 por ahora como decía antes de 10 y ahora yo ya me ha servido muy bien antes bajar un poquito el pistón porque me noto las piernas recuperadas está subida ha subido genial y además bastante alto de pulso con lo cual eso es bueno eso es que la patata no tiene problemas o sea que nada llegamos kilómetro 37 o sea que quedan 13 pero todavía queda del nivel así que ¡VAMOS ALLÁ! acabo de hacer una cosa que creo que es interesante explicarla estábamos en una bajada muy rápida muy rápida y justo ha habido un giro a la izquierda y una rampa no me ha dado tiempo a cambiar bien el plato y he visto que no había cambiado bien y en lugar de forzar y pedalear más fuerte con el consiguiente riesgo de romper la cadena lo que he hecho es pararme bajarme de la bici meter el plato manualmente dándole con la mano al pedal y volver a subir son 10 segundos que no te va a solucionar nada pero así no te arriesgas a partir la cadena bueno chicos 5 kilómetros a meta la verdad es que voy muy bien pero yo creo que voy en el equilibrio justo de que voy fuerte pero como me pase un punto peto pero bueno quedan 5 kilómetros ya salvo catástrofe no me preocupa y la verdad es que no tengo ni idea de en qué posición muero porque vamos aquí muy desperdigados los primeros seguramente ya habrán llegado hace rato pero bueno muy muy divertida de verdad os la recomiendo para otro año tiene el equilibrio justo de que la gente que es técnica pueda aprovecharse de sus ventajas y la gente que no lo es tampoco tiene un nivel que digas guau chaval me muero no no se puede ir bien simplemente las zonas técnicas se va algo más tranquilo y ya está pero la verdad es que en ese sentido muy bien equilibrada más cositas a 3 kilómetros de meta está allí el pueblo nos hemos encontrado un rampón corto pero de estos super explosivos así que como decía antes como veo que voy a puntito de bolloción en cuanto que llega la falda al rampón me va a dejarlo subiendo andando ¿por qué? muy sencillo porque a estas alturas de carrera si ya te ves que va muscularmente castigado y ahí te pegas el apretón que posiblemente lo podía haber subido pero te arriesgas a un calambrazo posible contractura y a las malas malas roturas fibrilar y parón de varias semanas así que no lo he visto necesario como digo 10 segundos más que menos dan un poco igual bueno pues listo se han metido un rampón al llegar aquí al pueblo mira que me lo voy a penir porque todos los pueblos de Parabí siempre tienen alguna rampa para llegar pero bueno ahora chaval chicos listo 2 horas 37 bueno vamos a respirar voy a aprovechar que ya parece que el oxígeno vuelve a mi cabeza me he pegué una estallada de puta madre a mi nivel claro ¿cuánto han hecho a los primeros? no me lo digas no quiero saberlo a ver ¿cuánto han hecho? unos 55 por ahí te iba a decir dos horas habrán hecho unos 55 del enero por ahí bueno yo dos horas y media de puta madre está muy bien lo firmaba yo estaba diciendo que muy bien recorrido perfectamente señalizado yo lo quería ir a tirar el persona pero si se nota es algo tío que lo veo en mucha marcha modesta y esta no es una ascensión os lo curráis un huevo y sabéis perfectamente equilibrar el nivel para gente técnica y gente que no lo somos tanto para que todo el mundo se lo pase bien intentamos agaparlo todo bien pero es que eso implica que sois ciclistas que conocéis lo que somos cada uno los diferentes niveles porque lo estaba diciendo súper bien equilibrado las zonas técnicas podías ir tranquilos y no era ninguna locura de estas que decían vamos no jodas que voy a tirar yo por ahí muy bien currar avituallamiento justo en su sitio hacer lo mejor posible y la gente detrás me está diciendo que ya está apretando el calor por ahí detrás hemos tenido que llevar agua pero bien yo sé que pasa como había muchas zonas habéis hecho una cosa de puta madre y es que era después de un rampón o algo así una zona de pistita para recuperar recuperar piernas claro yo aprovecho que ruedo muy bien y ahí he metido velocidad joder me iba refrigerando pero de puta madre pero muy bien tío enhorabuena de puta madre pero de que te haya gustado sí 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 muy recomendable esperamos volver a verte muy importante cuando estás en una fase de entrenamiento yo hoy he hecho la carrera esta a puto fuego acabo de ver el pulso y se me ha ido de las manos entonces muy importante me parece un chonky porque yo mañana tengo un entrenamiento de fondo de 150 kilómetros recuperar cuanto antes por eso me traen una bolsita de estas un poquito de recovery que me lo voy a echar ahora para tomárselo conforme llegas tracatrán y luego ya tranquilamente comes y lo que sea muy 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 importante sobre todo cuando has hecho un entrenamiento o muy largo o de alta intensidad como este recuperar cuanto antes así que voy a tomármelo por cierto de kiwi con sandía o algo frambuesa o algo así que está buenísimo de la marca Ethics si me lo preguntáis pues ya os lo digo marca Ethics estaba usando el de Nutri-Sport pero este está más rico y también la verdad es que me va muy bien tengo un bidón de esto grande y por eso he utilizado las bolsillas estas para traérmelo y desplazada y desplazada